Cierro el novio tuyo y vamos a vernos tú y yo Vamos de la playa pa' mi depa y huyo Soco un par de reggae porque en verde es mejor Que lo que más lo pongo yo Todo lo que hago le encanta Solo escucha tropas y canciones de maleano Si se romántico se manda y se espanta Su playlist favorita en el spot y es de cancha Cuando está chillin' con amigos fuma cancha Después de un par de filipis de la revancha Ella juega en que se lo haga en otra cancha Tiene un novio rico y en el barrio le da marcha You got to leave all the people you can't hold on You got to leave all the people you can't hold on You got to leave all the people you can't hold on Ya, ma Todo lo que le hago le encanta Solo escucha tropas y canciones de maleano